¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la media inglesa que se hacía siempre ganar en casa y empatar afuera? Y seguramente que conseguirá muchos premios. Este es el equipo de los locales. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Fabián. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Esta tarjeta María ya lo deja condicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. Es una tapada espectacular. Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Uy! ¡Cómo le entró! Sí. ¡Incine! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Cortó la pelota! ¡Incine! Transporta el balón. Ahí va, habilitado para definir. ¡Era buena, la quiso colocar una láctima! Mejor. No le podía pegar a este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. ¡Cortó la pelota! ¡Cortó la pelota! ¡Cortó la pelota! ¡Cortó la pelota! ¡Se va a este rodeo! ¡Se va a este rodeo! ¡Es un gol que pierde y lo va a tener! ¡Llega bien para tapar! ¡Incine! Es el primer día de partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Mario, nada es más fácil decir y cuesta tanto a veces que plantearse el hecho de arrancar ganando. Eso es verdad. Y nos encontramos en el camino con muchísimas sorpresas. ¡Esta bien! Estefanil Zamka Frode Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Diego Demme Buena pelota por fuera Se viene generando peligro Corriendo con la bocha Callejón Y ahora se va a lanzar desenfrenado Se le ataca la contra Se terminó el contraataque Buen regreso de la defensa El entra de Favol Hermosa asistencia y peligro Impresionante, simplemente impresionante Y ahí se viene el tiro de pelota Que cae directo a los puños del arquero Interceptando el pase ¿Será que se viene el gol ahora? Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Aunque no sea por una amplia diferencia Este equipo consigue la victoria parcial en la primera parte En lo que va de la primera mitad El Napoli ha sabido manejar el partido y la pelota Van ganando por la mínima Pero cuidado que el equipo rival es muy peligroso A ver en qué termina esto El travesaño le dice que no Explican cómo regalan una pelota así Por favor El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo Este campeonato arrancó pero a todo gas Algo me dice que alguien quiere la pelota Valor interceptado, no ha completado la jugada Ahí va, ahí va, va a mover la pelota Se viene acercando ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol Topa el arquero y sigue el juego ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene! ¡En el partido esteo al lado! Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima a jugar Y Mario, la pelota sí la que va a tocar el arquero Una verdadera lástima, unos centímetros más La va a sacar Y la pizarra por ahora 1 a 1 Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota con alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce cambio Mueven la pelota con mucha tranquilidad Pero no hay que decirle, pegó muy mal Sin problema para llegar a esa pelota Más dos Más dos Atenta que desde ahí le puede pegar Y así le pega la pelota Pegó en el poste y lo pueden festejar Se estaba escapando la pelota del final asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo olvide Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro El árbitro no quiere asentar nada de ese juego amarilla Era buena la intención pero les cortan el balón Balón que quede la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Frode Este balón le corresponde al Napoli desde la banda Hay sustitución en el Napoli Insigne Uy qué mal pase dio Puede meter el centro Bastante ahí puede Era buena la volea de viado La oportunidad de despegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible Cali de un culibali Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota Entra los defensores Mete la pelota Martens La tapa pero queda ahí Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno si lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo A ver quién se viene al campo Para el Napoli ahora Lo liquida Ahora este día de una salida Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba esa vida Solo cuatro minutos Y esto se acaba Pelota que se va por el lateral Será del Napoli Número 9 Fabián Pierde el balón de Napoli Ahí va el Napoli Con todo el frente Buscando evitar la derrota La bolsa el primer poste Ese balón que sigue con vida Ahora le queda sin dificultad Pero más vista la que tapó anteriormente Manolas Se termina el partido Y la explosión de aplausos Tres puntos que llegaban a buscar con mucha ansiedad Así sí que da gusto Comenzar unas eliminatorias Ganando el partido Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Parece que ha jugado